¡Tapare! Si me loco le hice a los otros jugadores, me vas a hacer una fuga. ¡Nos ahora están fugadas! ¡Ahorita! ¡Ahorita no fugamos! ¿Cómo? Con una moto. Con una moto, sí. ¡Tapare! Pero ¿cómo jugamos con una moto? Si no va a cambiar. Sí, sin llantas y ruedas. ¿Y por qué? Para no dejar huella. A ver con qué.